Que me gustas tu, si te gustara yo Que bien que estaríamos los dos Que me gustas tu, si te gustara yo Que bien que estaríamos los dos Con grapas, con tornillos Con vernos, con cuerdas, con fichos Por los cuernos, por los tobillos Empezar a quererte un lunes y no parar hasta el domingo Con coraje, con cariño Llegar a quererte tanto como quiere un niño y su mamá Seré un ocupa, bajo tu espalda Seré la media que cubre tus bienes Seré tu almohada, seré tu cama Seré tu sabana La electricidad de tu piel, rozando el pijama que te regalé Fiesta tica, fantástica La manera que te queda todo bien Marciana, americana Belleza de cara lavada y pestaña pinta I need love with you Maybe you love me too Abrete en el beso, so, so good I need love with you Abrete en el beso, so, so good Si es que te platica, fantástica La manera en que te queda todo bien Si es que marciana, americana Belleza de cara lavada y pestaña pinta Abrete en el beso, so, so, so Si es que te platica, fantástica La manera en que te queda todo bien Si es que marciana, americana Belleza de cara lavada y pestaña pinta La manera en que te queda todo bien La manera en que te queda todo bien